Con los amigos correctos, palancas, palancas. Creo que cuando nos unimos los latinos, nos comienzan a caer por encima otros. O sea, los turcos dicen, oye, me demoré mucho escribiendo Caraluna. O sea, Caraluna fue una búsqueda de composición y de producción. Hoy le damos la bienvenida a Desenchufados a Jorge Villamizar, gran cantante y gran compositora, además. Muchas gracias, Cami. Bienvenido. Bueno, Jorge, cuéntanos un poco. Queremos saber un poco de tu historia, de tu recorrido, hasta llegar aquí a donde estás hoy en día, con la fama que tienes hoy en día. ¿Cómo llega un niño de 15 años a hacerte el onero de Soda Estérico? Buena pregunta. Con los amigos correctos. Palancas, palancas. Sí, sí, yo tengo un amigo ecuatoriano que se llama Diego Pérez. No sé si ustedes trabajan. Bueno, no, ustedes ya son muy jóvenes, porque hubo una época en la radio era todo. No había internet, no había nada de eso. Entonces tenía este amigo que hoy en día es un abogado, un tipo intelectual, pero él llamaba todo el día a la radio y preguntaba, le encanta la música, es un melón, mano. Entonces llamaba, llamaba, llamaba tanto a un chiquitín que el dueño de la radio terminó haciéndose amigo de él. Y entonces cuando vino Soda Estérico por primera vez a Ecuador, este señor, que también hoy en día es amigo mío, que es Enrique Cueva, le dijo, oye, ¿tú conoces alguna banda como para que le abra? Y él dijo, claro, mis amigos. O sea, pero ellos no se imaginaron lo que iba a llegar. Cuando llegamos a la prueba de sonido, o sea, había uno de 12 años. No, súper chiquitín. Sí, 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 éramos unos niñitos y, no sé, nos dejaron ahí tocar y tocamos y fue un desastre, pero nos abuchearon y todo. Sí, porque no hay problemas. En esa época se usaba mucho de que a los teloneros no les daban nada, les hacían el sonido pésimo y todo. Ok. No creo que era porque éramos malísimos. Bueno, digamos, un grupo de preadolescentes, no, no sé, no sé. No éramos pre, pero estábamos empezando ahí. Jorge, ¿y cómo surge esa idea de crear vacilos? Además en Miami, ¿no? Es donde se origina. Vacilos crece orgánicamente, digamos, alrededor de un concepto que yo traía de Inglaterra, que era hacer una música latina como muy elemental, muy minimalista, por razones casi que económicas. Y llego a Miami, comienzo a buscar formas de proyectar mis composiciones y eventualmente nos vamos juntando los tres, cuatro músicos que fuimos en algún momento de vacilos y comenzamos a cultivar un público que era la gente latina de Miami. O sea, todos los hispanohablantes, digamos, de la ciudad. Y logramos crear un espacio muy, muy, muy divertido con una gente maravillosa que nos seguía y llenaba todo tipo de bares y cosas. Y la gente latinoamericana es maravillosa. Entonces, claro, atraía a otro tipo de gente. Creo que cuando nos unimos los latinos, nos comienzan a caer por encima otros. O sea, los turcos dicen, oye, ¿qué es eso? Yo quiero serle como que los italianos, venga, vamos para allá. Hasta los franceses. Y claro, el espíritu era nuestro y tuvimos ese momento en Miami muy bonito y lo pasamos increíble. Y eso fue el alimento, digamos, que permitió que Vacilos se mantuviera y creciera y llegara a ser lo que fue. Jorge, ¿cuánto tiempo pasa entre la creación de Vacilos y el primer éxito, creo yo, si no me equivoco, que es Tabaco y Chanel? Bueno, Tabaco y Chanel es más viejo que Vacilos. O sea, el caballo de batalla de Tabaco y Chanel de Vacilos era Tabaco y Chanel. O sea, yo ya había compuesto Tabaco y Chanel cuando hice Vacilos. Yo la escribí cuando viví en Inglaterra. Me enamoré locamente de la mallorquina y era como, ¡ah, el amor de mi vida! Y esa es la historia detrás de Tabaco y Chanel. Sí, exactamente. Exactamente. Y era nuestro, como te digo, caballo de batalla, la gente iba a oír Tabaco y Chanel. O sea, y ahí alrededor de Tabaco y Chanel subiría una cantidad de canciones de pachanga. Nuestros shows de esa época eran... Era pura rumba universitaria. Muchas canciones arriba, como Sky y cosas y desorden y... Desorden, desorden y caos. Pero había dos, tres, cuatro canciones que eran como... Bajaba, la gente oía, y era como... Y eso era lo que marcaba la diferencia, digamos, con otros grupos. ¿Y ella supo que esa canción era para ella? Muchos años después. Muchos años. O sea, no, ella sabía que esa canción era para ella por mucho tiempo, pero yo no volví a hablar con ella. Ella es una persona muy... No de redes sociales, de nada. O sea, y hasta hace poco nos reconectamos y nos hemos hecho amigos. Jorge, y ya que estás con ese relato autobiográfico de Cara Luna, yo vi por ahí algo particular y es que esa letra, las musas, son dos mujeres diferentes. ¿Tu primera novia y tu primera esposa? Sí, más o menos, sí. ¿Y cómo logras juntarlas en una canción? Yo me demoré... Cuando tenía... Me demoré mucho escribiendo Cara Luna. O sea, Cara Luna fue una búsqueda de composición y de producción. Entonces, yo tenía el coro que venía, digamos, un poco unido a Tabo Pichanel. Y después, cuando me enamoré de nuevo, que fue de La Paisa, en ese Anubre Rosa, pues la terminé de escribir. ¡Guau! Sí. Y después llega Mi Primer Millón. Mi Primer Millón, sí. Eso ya era dentro ya de mi matrimonio Paisa. ¿Y cómo es que surge esa idea de algo que piensan todos los artistas que están empezando de quiero pegar en la radio? Bueno, ahorita ya es en las plataformas digitales, pero quiero pegar en la radio para ganarme Mi Primer Millón. Y lo conviertes en un... No fue mi idea. Fue casi que un encargo y un reto de Sergio George, que es amigo mío, y pasó por mi casa y me dijo, ¡Ey! Haz una canción que se llame Yo Quiero Pegar en la Radio, porque él es como americano. Yo como... O sea, que eso suena tan vulgar. O sea, que yo quiero pegar en la radio para ganar mi Primer Millón, le digo. Entonces, se muere. Me dice, ¡Exactly! ¡Eso! Y yo le digo, sí, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Así como todo jodiendo. Y la Paisa grita por allá, ¡Eso está buenísimo! Y Sergio, ¿La viste? Esa es la canción. Chao. Yo regreso el miércoles, la semana entrante, y me tienes lista la canción. Y en esas me... Estaba ahí, te lo digo en verdad, o sea, con cuentas y papeles que tenía que pagar y no sé qué. Y de repente me llama un amigo de Barranquilla y me dice, Oye, Jorge, me voy para... Me voy a vivir a Miami. Nos vemos allá. Yo, chévere, ¿Qué vas a hacer? Me va a volver un cantante. Y yo le digo, ¿Tú, cantante? ¿De qué estás hablando, Amar? Y me dice, No, es que tengo un teléfono de un amigo de Emilio Estefano. Y yo le digo, Y eso es todo lo que necesitas, ¿no es cierto? Le digo, Oye, hablamos después. Colgué el teléfono y en cinco minutos escribí. Yo estoy ya cansado de estar endeudado de verte subiendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Bueno, ¿qué voy? Volverme famoso. La vida de artista, vivir de canciones. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio, tengo el teléfono de un amigo. Y después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Santos. Pero ellos ya eran mis amigos. Ellos eran mis amigos. Sí, sobre todo Paulina. Alejandro no es mi amigo, pero sí he hecho treinta fechas con Alejandro. O sea, trabajamos juntos muchas veces. Y, o sea, yo le teloní a Alejandro muchísimo. En todos, en muchos países. Y Paulina, antes de que exista Vacilos, ella, de alguna manera, así como muy generosa, ella, desde que me vio, dijo, tú vas a hacer algo. A ver, Jorjito, el cantautor. Y entonces me presentaba y me invitaba a fiestas y éramos como amigos, pues, o sea, incluso antes de Vacilos. Por Miami, por amigos mexicanos en común y todo. Era como, entonces sí, yo a Paulina la quiero, a pesar de estar más loca que una cabra. La quiero lejos, no me tiras, la quiero, pues es un peligro, pero es una persona que creyó en mí desde el, pero antes de que yo lo imaginé. Sí, sí. Qué chévere. Jorge, y otra parte que me encanta y es el tema de la composición, es que descubrí mientras buscaba cosas de tu vida que tú compusiste, yo no sé mañana, este gran hit, éxito de la salsa. Yo con Jorge Luis Piloto, sí, escribí eso y si no fuera por Luis Enrique, ahí volvió a aparecer Sergio George, porque la produjo, y mi salvador, Luis Enrique Mejía, porque en ese momento yo estaba más perdido que nunca en mi vida y él cogió esta canción y la llevó a un nivel y me prendió la luz, así, wow, ok. activada y, pero sí, yo creo que es, está bueno que te escriban canciones, ¿no? Sí, y que esa canción es muy linda, muy linda. ¿Yo no sé mañana? Sí. Sí. Yo la canto en mis shows en vivo, en los shows de vacilos es parte del repertorio, sí, 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 es un éxito, en serio. Es más, no la canto, la canta el público. Wow, ¿y ella qué dijo en esa canción? ¿Te dijo algo? No, no mucho. Ok, y bueno, hay otras canciones que has compuesto, no sé, ¿tú me puedes decir para Marc Anthony? Sí, yo compuse una canción que se llama Viviendo que la escribí con Fernando Osorio. ¿Para Gloria Trey? Sí, para Gloria escribí una canción también. Se me acabo de olvidar el nombre, me acabas de dejar. Es que, una canción buenísima. ¿Qué es el éxito de ella? No, no creo que es un éxito tan grande, pero la canción es, no sé por qué se me olvidó en este momento, pero bueno. Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán, se me olvidó el nombre de la canción, me acuerdo cómo va, pero sí, Alejandra fue mi primera clienta de cantante. O sea, ellos te buscaron, para que tú les escribieras. Ella oyó la canción hace mil años y dijo, hola, Gorgita, bla, bla, bla. Mira, México me ha tratado demasiado bien. Las mexicanas han sido, o sea, todas las, casi todas las divas han cantado canciones mías. Allá me quieren hartísimo y la verdad es mutuo. Tienes mucho talento. ¿Y acá, de cantantes colombianos? Hicimos con José Gaviria Ser Feliz. Fue una canción muy linda. Y nada, eso que me acuerde. Es que son muchos años. Demasiados. Sí, sí, sí. Demasiados. Yo estaba en el cole, yo te escuchaba. Sí, sí, yo ya tengo mis añitos y la memoria me comienza a fallar, créelo o no. ¿Y tú eres de Montería? Yo no soy de Montería, yo nací en Montería, pero para bien o para mal, no voy a decir desafortunadamente porque pues, yo, mis papás son del interior y yo me vine a vivir a Bogotá por ahí a los seis meses, entonces no alcancé a aprender a bailar bien. No, pero todo colombiano lo tiene en la sangre. Bueno, los costeños bailan mejor. Jorge, y bueno, ahora estás presentando el sexto álbum con vacilos y hay una canción que estás lanzando y es Enredadera. Sí. ¿Quién te enredó la vida? Esta se la escribió una llanera. Sí, 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 se la escribió una llanera. Esta canción es la más vieja del disco, viene de mi disco, Jorge Villamizar, la metí en este disco y esa canción habla de un personaje que se siente incómodo en el amor y se da cuenta que el amor es frágil, es como realmente una enredadera, no es una cadena, sino que tú puedes soltarte cuando quieras y se suelta y después se arrepiente y después comienza a extrañar y después comienza a calcular y a pensar y deducir que digamos que el amor es una cuestión circunstancial y tal vez si lo vuelve a enredar ahora sí va a funcionar. eso es como la propuesta de la canción y cuando la grabamos en el estudio porque nos metimos este disco fue todo grabado todos en bloque todos a la vez metidos en un estudio antiguo al final de la canción como que una ola nos llevó y nos regresamos y comenzamos a cantar pedazos de canciones de vacilos y quedó el final de esta canción es largo y entonces tiene pedazos de 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 tabaco de millón de pasos de gigante perdón, me contigo pasos de gigante sí muchas gracias Jorge gracias por haberte desenchupado con nosotros gracias a ti qué linda entrevista